Pasarían 14 años para que el director Rigoberto López concretara el rodaje del mayor. El cineasta escribía el guión junto al dramaturgo Eugenio Hernández Espinosa, inspirado en la figura del patriota cubano Ignacio Agramonte Loinás, un hombre moldeado a través del tiempo bajo el coraje del combate y la leyenda del amor. Para su director, esta película era una deuda con la historia y los héroes que forjaron la nación cubana. Yo pienso que este esfuerzo que estamos realizando lo amerita en su totalidad, pensando sobre todo en la juventud. La juventud necesita un paradigma como Ignacio, como el mayor. La cinta está basada en hechos reales y tiene como escenario la tierra gramontina. Las actuaciones de Daniel Romero, Claudia Tomás, Rafael Laera, Ulick Anello y Aramis Delgado, la dirección de fotografía de Ángel Alderete y la música original de José María Vitier, se funden para plasmar la grandeza de Agramonte como uno de los jefes políticos y militares más trascendentes de la guerra independentista. Yo creo que sí, que pudiera decirse que hay, si se quiere, una madurez en su carrera. Este era su tercer filme. Yo pienso que él estuvo mucho tiempo trabajando en el guión, justamente porque respetaba la historia y respetaba también a esta figura tan grande que fue el mayor. Yo creo que él quería decir, quería lograr con esta película, poner a la figura de Ignacio Aramonte como era, tal cual, humanizarlo con sus conflictos, sus contradicciones, los conflictos que fundaron la nación, todo lo que él vivió, todo lo que el mayor vivió frente a las tropas del Camagüey y su gran amor, su gran relación con Amalia. Tuvimos excelentes investigadores, tuvimos el Dacento, que era una biógrafa de Ignacio Aramonte, camagüeyana. Los museos de Camagüey se pusieron en función nuestro, nos prestaron las armas de museo para reproducirlas. O sea, todo fue en función de que la película se hiciera y se hiciera bien. Nuestros próceres deben estar reflejados en nuestra cinematografía. De Ignacio Aramonte, Carlos Manuel de Céspedes, Carlos Rolóf y todos nuestros próceres. De una forma u otra, hay que las nuevas generaciones y las que vienen, sepan de dónde salimos, quiénes lucharon por nuestra libertad. El mayor se presentará próximamente en los cines. Recrea hechos y personajes que nos conectan con la génesis de la identidad cubana. Un homenaje a la patria, a esos hombres valerosos, con virtudes e imperfecciones, que hacen grande la historia. Mayor General Ignacio Aramonte, asuma de nuevo la jefatura del Camagüey. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.